¿Qué es el propósito de esta línea de investigación de nuestro grupo? El propósito de esta línea de investigación de nuestro grupo es aplicar técnicas de optimización y de teoría de localización a problemas de gran interés en nuestros días de la ciencia de datos y ver cómo se puede mejorar técnicas que se usan en la actualidad de forma masiva aplicando conocimiento de matemáticas. Las principales contribuciones que hemos realizado son metodológicas en el sentido de que hemos extendido una propiedad clásica que se llama el teorema de Mercer para explicar los núcleos en problemas de clasificación supervisada al problema de clasificación supervisada con normas generales en el caso de problemas de clasificación con dos clases y luego metodológicamente también hemos extendido las herramientas para abordar el problema de clasificación supervisada con más de dos clases haciéndolo óptimamente resolviendo un problema de optimización combinatoria. Desde el punto de vista de la aplicabilidad pues hemos probado también que en bases de datos que aparecen en los repositorios estándares de la ciencia de datos nuestros resultados dan clasificadores superiores a los que había previamente en la literatura lo cual es un gran alivio que justifica todo nuestro desarrollo metodológico. Buenos días a todo el mundo. Hoy tenemos la suerte de contar con Peñino Cío con la presencia de Justo Puerto que realmente no nos gusta esta presentación pero bueno, es una breve. Bueno, Justo es un investigador estadística en el área de estadística y investigación operativa de la Comisión de Prestigio Nacional Internacional, catedrático de la Universidad de Sevilla, miembro del IMUS, también es miembro de los grupos españoles de teoría de juegos y de organización desde el año 94, ha publicado más de 140 artículos JCR, su IDCH de 20, ha dirigido multitud de tesis doctorales, ha dirigido varios proyectos de investigación, mandó una docena de proyectos de investigación, ha sido profesor visitante de la Universidad de Alemania, de Puerto Rico, de Estados Unidos, incluso de Japón y hoy viene a hablarnos sobre ciencia de datos, análisis de datos y su mezcla con la teoría de la localización. Así que Justo, muchísimas gracias y adelante. Muy bien, pues nada, gracias Juan por la presentación y gracias también al CIO por invitarme a venir aquí a hablar de las cosas que me gustan, que siempre es un placer y también es otro placer encontrarme con viejos amigos a los que no siempre tenemos oportunidad de ver de forma habitual. Bien, la charla de hoy tiene que ver con un área en el que estamos empezando a trabajar, llevamos relativamente poco tiempo, que las implicaciones que tiene en realidad sería la optimización con la ciencia de datos, pero la optimización es muy grande. Entonces, como nosotros no hemos ido en los últimos 20 años dentro del campo de la teoría de la localización, pues lo que hemos tratado de hacer es ver cómo poder explotar lo que sabíamos de este área para traducirlo, transportarlo a la ciencia de datos, a la analisis de datos. Entonces, como veréis, lo que hemos hecho ha sido una excursión sobre algunos problemas básicos de la ciencia de datos, utilizando herramientas que eran clásicas en nuestro campo. Lo que voy a contar es, bueno, lo que me dé tiempo de un conjunto de técnicas que aparecen en diferentes artículos, que tienen un conjunto de autores diferentes, entonces esto es como si fuese, en fin, por ser honestos hay que dar crédito, a los coautores que son Víctor Blanco, Alberto Japón y Antonio Rodríguez Chía, que forman parte de nuestro proyecto de investigación. Bueno, la agenda de la charla es un poco ambiciosa, pero no hay que asustarse porque cuando llegue el tiempo esto es modular. O sea que si cubrimos el primer punto, el primer punto, por supuesto es la introducción, ese lo vamos a cubrir. Si cuando lleguemos al final del segundo punto ya es suficiente, pues cortamos, si tenemos suficiente ánimo entramos en el tercero y ya si somos absolutamente bravos y yo me doy mucha prisa, pues podemos cubrir incluso el cuarto. Pero, en fin, yo creo que el cuarto quizá una pincelada y poco más. Entonces, como veis, se trata de, los dos primeros tienen que ver con clasificación supervisada y el otro tiene que ver con ajuste a través de operadores lineales. Todo lo que voy a contar está basado en una serie de trabajos que algunos de ellos han sido aceptados esta semana o hace dos semanas. Este que aparecerá en el Journal of Machine Learning Research, que tiene que ver con Support Vector Machine utilizando normas diferentes de las usuales. Este otro que tiene que ver con clasificación multiclases, que aparecerá en el Advanced Data Analysis and Classification. Este otro que tiene que ver con ajustar puntos utilizando clasificadores lineales. Este es el caso de un único clasificador lineal. Estamos en este momento trabajando en lo que sería la versión multisource, que es tratar de ajustar, es como hacer clustering y regresión simultáneamente. El ajuste con más de un clasificador lineal. Y luego hay otros que tienen que ver con clasificación no supervisada, que comentaré un poco, que es clustering cuando se utiliza una estructura subyacente. Todo esto es lo que hemos, digamos, el ámbito en el que nos estamos moviendo en este momento, una de las líneas de investigación. Por supuesto, seguimos trabajando en cosas de localización, transporte y tal, incluso binivel. Pero esta es una línea bastante productiva y que pensamos que tiene mucho recorrido. Bueno, por fijar ideas, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar una muestra que puede ser una muestra aleatoria. En realidad, lo que vamos a tener es un conjunto de datos en un espacio de dimensión finita y de los cuales, pues, suponemos que está en dimensión D y estas variables van a ser predictoras. Y cada uno de estos datos tiene asociada una clase, que denotaremos por K su I, o I su I, o como sea, esta I se mueve desde 1 hasta N para todos los datos y pueden ser de diferentes clases. O sea, que el índice K indexa las clases. Y la idea de la clasificación supervisada es, dado un conjunto de datos en una muestra de entrenamiento, que serían estas, que pertenecen, como veis, a tres clases distintas, los amarillos, los rojos y los azules. Lo que se trata es de encontrar reglas de clasificación, como sean, que nos permitan distinguir estas clases con idea de que en el futuro, cuando nos lleguen nuevas observaciones, pues, las podamos clasificar con el menor margen de error posible. Esto es una cosa que, en fin, todos conocéis y llevan un montón de tiempo moviéndose en nuestro campo, desde que Bapnik, hace más de 30 años, introdujo el tema del support vector machine. Estas serían las observaciones que nos llegan y queremos clasificar y tenemos que ser buenos para clasificarlos en la clase que corresponde. La idea del support vector machine es intentar hacer esto con clasificadores lineales, se podría hacer con cualquier otro tipo de clasificador, pero con clasificadores lineales los problemas que resultan son tratables y el concepto básico es que esta clasificación se haga con el máximo margen, en el sentido de que si separamos las clases lo máximo posible, cuando lleguen nuevas observaciones, tendremos mayor garantía de que no se van a clasificar erróneamente. Esta es la idea del concepto de margen. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que queremos revisitar, este tipo de problemas. Queremos ver si aquí hay margen para hacer alguna cosa alternativa y cómo esto se relaciona con la teoría de localización, ya veréis. Bueno, la idea de, me permitís que sea un poco, si esto es algo que es bien conocido me lo salto y me voy directamente, pero yo creo que quizá poner esto en perspectiva vendría bien. Entonces, la idea es, como estoy buscando un hiperplano, de alguna forma lo que quiero hacer es, busco un hiperplano y este hiperplano tiene, divide el espacio en dos subespacios, el de los elementos que cuando lo evalúo con el hiperplano me dan valor positivo y los que me dan valor negativo y lo que quiero es asociar una clase con el valor positivo y otra clase con el valor negativo. La clase menos con el valor negativo, la clase más con el valor positivo. Y esto va a ser como clasifique, cuando llegue una nueva observación, evalúo la observación respecto al hiperplano, si cae por arriba es positiva, si cae por abajo es negativa. Es tan simple como eso. Lo que tengo que hacer es buscar un buen hiperplano. Este es el problema que tenemos. En fin, como os decía, esto es algo que es clásico y que pretende encontrar clasificadores con mayor margen. Siendo un poco más preciso, para poder medir el máximo margen, lo que tenemos que utilizar es la distancia de punto hiperplano. Y la distancia de punto hiperplano, todos sabemos que no es más que evaluar el valor de las coordenadas del punto respecto a la expresión del hiperplano en valor absoluto, para que me dé distancia, y dividir por la norma dual de los coeficientes del hiperplano. Entonces, esto es una cosa que observó Mankasarian en su momento y que permitió, en fin, aparte de escribir un paper precioso sobre caracterización de distancia de hiperplano, permitió reescribir problemas de support vector machine utilizando esta expresión, porque esto lo que mide es el margen. De aquí a aquí hay distancia 1, de aquí a aquí hay distancia 1, el margen será dos veces esta cantidad, y lo que se pretende es, bueno, pues simplemente maximizar el margen con respecto a todos los posibles hiperplanos que uno puede considerar. O sea, que si uno maximiza esta cantidad, como esto mide la distancia entre la banda del más 1 y del menos 1, está maximizando el margen, maximizar esto es lo mismo que minimizar el inverso, o sea, que de alguna forma lo que tendríamos que hacer sería, de entre todos los hiperplanos que clasifican bien las observaciones, fijaos que si esto corresponde al 1 y esto está en el lado positivo, pues esto va a ser mayor o igual que 1, y cuando esto sea negativo, si esto es menos 1, estará bien clasificado entre todos los hiperplanos que clasifican bien las observaciones, aquel que tenga el máximo margen. Esta es la idea del support vector machine. Claro, esto será posible siempre que los puntos sean linealmente separables. Si los puntos no son linealmente separables, pues no podremos encontrar algo que ponga todos los puntos positivos a un lado y todos los puntos positivos a otro. ¿Por qué? Pues porque no hay un hiperplano que sea capaz de pasar a través de los puntos. Entonces, lo que se hace es que se introducen unas variables simplemente para medir el grado de clasificación errónea, que son estas variables chi. Y entonces tenemos un problema en el que lo que hacemos es tratar de minimizar lo que se llama la cantidad de misclassification, este error de clasificación, y que sea máximo margen. O sea, la idea del support vector machine es trato de encontrar el mayor margen posible minimizando los errores de clasificación que tendré si la muestra no es linealmente separable. Y el problema que resulta es un problema que tiene esta expresión. ¿Vale? Este problema es un problema relativamente bien condicionado porque si lo que utilizamos es la norma euclidea, la norma dual de la norma euclidea, esta estrella quería decir la norma dual, ahora, en fin, no quiero, si con ella luego podemos especificar qué quiere decir norma dual. Es como la norma inducida por el polar de la bola unidad. En fin, el caso es que en el caso de norma euclidea, la norma dual vuelve a ser la euclidea. En el caso de las familias LP, las normas duales de la norma LP es la LQ, donde el 1 partido por P más 1 partido por Q tiene que ser igual a 1, eso es un resultado bien conocido. El caso es que si yo tengo aquí la norma euclidea, el resultado que tengo es que tengo que optimizar un problema cuadrático. ¿Vale? Y me da igual optimizar la norma euclidea que el cuadrado de la norma euclidea, con lo cual me queda un problema cuadrático con restricciones lineales. ¿Vale? Que es un problema bien condicionado, de los que se saben resolver. Un problema convexo, de los de second order com, que se pueden resolver bien. O sea, que es un problema relativamente fácil. Y quizá por esto esta técnica ha tenido tanto éxito. ¿Vale? Porque se ha aplicado en muchos casos y ha dado muy buenos resultados para clasificar bases de datos. Quizá la otra razón por la que esta técnica también ha tenido tanto éxito tiene que ver con lo que se llama el truco del kernel. El truco del kernel es una transformación de los datos que permiten llevarse los datos a un espacio de dimensión superior, a través de una cierta función, donde ahora el clasificador ya no tiene que ser lineal, porque lo que estamos haciendo es utilizar un clasificador en un espacio de dimensión superior, hacer la clasificación allí, quizá con una curva, con un polinomio, que puede pasar de forma que yo lo puedo, en fin, lo puedo tensionar todo lo que quiera en todas las variables y hacer pasar por todos los huecos, de forma que al final lo que tenga es una separación no lineal. Pero claro, eso se tiene que hacer a través de una función phi y hay que buscar cuál es el espacio al que tengo que llevarme los datos y cuál es la transformación que me hace una buena clasificación. Claro, si supiéramos cuál es la función y cuál es la dimensión, haríamos la transformación y resolveríamos el problema y luego haríamos la transformación inversa que me llevaría los datos al problema original. Pero este problema, en fin, en el caso de Norma Euclidea, el truco del kernel lo que permite hacer es que sin conocer explícitamente la transformación, ni siquiera la dimensión del espacio, uno puede trabajar con los datos transformados como si fueran los datos originales, simplemente utilizando lo que se llama un kernel. Y esto tiene que ver, bueno, esto es la idea que yo os decía, si estos datos no son linealmente separables, de alguna forma yo puedo transformarlo y llevármelo en un espacio donde el operador lineal se transforma en un círculo y aquí los transformo, y así los separo bien. Igual aquí, estos datos los podría separar con esta curva o aquí con estas curvas, de forma que, si esto fuera la transformación, al desproyectar tendría transformaciones lineales. Como decía, el éxito del support vector machine con Norma Euclidea reside en lo que se llama el teorema de Mercer, y es que uno puede trabajar directamente con los datos transformados sin conocer el espacio donde voy a proyectar y sin conocer la función phi. Simplemente necesito tener un kernel, que es una función que, en el caso de Norma Euclidea, es una matriz que tiene que ser definida positiva. Este es el famoso teorema de Mercer, que es un teorema que proviene del año 1909, que dice que siempre que tengo una transformación, una matriz definida positiva, existe, tiene asociado una función phi, que en principio no tenemos por qué conocer, y un espacio, una dimensión de un espacio, el que corresponda, que me hace este juego. Entonces, el support vector machine, este con el truco del kernel, lo que hace es que simplemente resuelve estos problemas donde no tengo que conocer esta transformación, porque esta transformación viene dada simplemente por una función kernel, una matriz que tiene que ser definida positiva. Esto es muy potente, porque me permite hacer clasificación con support vector machine sin tener que utilizar clasificadores lineales, haciendo cualquier tipo de transformación sin conocer explícitamente. Y esto es una cosa que se conocía o se conoce bien para el caso de Norma Euclidea, pero no se sabe, o no había conocimiento, cómo hacerlo cuando se utilizan normas diferentes de la Norma Euclidea. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo quería contaros, en primer lugar, hoy, es cómo podemos hacer support vector machine con normas diferentes de la Euclidea. Bien, en la literatura de support vector machine es conocido que se puede hacer clasificación con normas tipo L1 o L infinito, porque estas normas, en realidad, tienen representaciones lineales, y entonces lo que resulta, en lugar de problemas cuadráticos, resultan problemas lineales. En estos casos, se hacía la clasificación en el espacio primal sin hacer la transformación del kernel y no se conoce cómo hacer la transformación del kernel. Pero esto sí que abre una ventana interesante, porque es bien conocido que utilizar norma 1 o norma infinito lo que da son clasificadores más dispersos, en el sentido de que utilizan menos componentes. Para clasificar, necesito tener menos coeficiente, necesitaría clasificadores más fáciles de interpretar. Pero no se sabe cómo aplicar el truco del kernel. No se sabe cuál es la teoría que hay detrás. De hecho, en los últimos años, investigadores prestigiosos como Murota y otros nombres importantes de análisis convexos han entrado en este tipo de literatura y han tratado de hacer aportaciones para el caso de normas LP distinto del 1, infinito y el 2. Entonces, lo que yo voy a contaros es cómo se resuelve este problema, o cómo creemos que se ha resuelto este problema para el caso de norma LP. Lo que quiero llegar es a entender cómo es el truco del kernel en el caso de normas LP. Y luego que veáis que cuando se aplican estas normas, no solo tiene sentido teórico, sino que para clasificar bases de datos estándar del repositorio de UCI o de otros repositorios, los resultados que se obtienen en acuracidad, no sé si esta palabra es una palabra castellana, pero en fin, la usamos todos, en ajuste quizás, en fin, me permitéis que utilice acuración. Los resultados que se obtienen son mejores que los resultados estándar con la norma L2. O sea, que tiene sentido. Más allá de la aportación teórica, la clasificación que dan en test es superior a la que sostiene con norma Euclide. Bueno, el problema. El problema que quiero plantearme es el mismo que estábamos planteando antes. Lo que pasa es que ahora lo que voy a medir es el margen, en lugar de medirlo con norma Euclide, lo voy a medir con una norma P, donde P tiene que estar entre 1 y infinito. Cualquier norma de la familia LP. Y la formulación es lo mismo. Aquí lo que estoy haciendo es midiendo los errores de mala clasificación, o sea, lo que me equivoco al clasificar determinadas observaciones, y esta es la expresión que representa la distancia al hiperplano. Entonces, claro, cuando tengo una norma P, aunque la eleve a P, al final lo que me quedan son polinomios. ¿De acuerdo? O sea, lo que tengo un polinomio en grado P. Cuando P genera. Este problema se puede reescribir de esta forma, simplemente introduciendo una variable auxiliar que me lleve esto a las restricciones, y lo que tendría serían restricciones de una variable mayor o igual que un polinomio en grado P. Este problema de primera impresión parece un problema difícil, pero este problema se puede reescribir. De hecho, se podría reescribir como un problema en el que hay un número logarítmico de restricciones de tipo cuadrático, de las que son de tipo de cono de segundo orden. Eso quiere decir que este problema es un problema convexo. Esto, que parece un problema de optimización polinomial, lo es, pero en realidad es un problema de los que caen dentro de lo que se llama programación cónica. Y la programación cónica, si los conos son autoconcordantes, se resuelven bien. Entonces, en particular, los que sean conos de segundo orden, estos tienen algoritmos de punto interior que hoy en día vienen implementados en los solvers de propósito general. Por ejemplo, en Gurobi, en Ciplex, en Express, en Mosec, todos estos tienen ya algoritmos que resuelven los problemas que tengan restricciones de cono de segundo orden. Nosotros probamos en 2014 que cualquier restricción de esta forma, para cualquier P, tiene que ser racional, se puede reescribir como un conjunto de restricciones de cono de segundo orden. Y esta descomposición, en cierto sentido, es óptima, porque solo requiere un número logarítmico de restricciones que tiene que ver con la descomposición de P en base 2. Entonces, uno puede coger esto, reescribirlo de esta forma, enchufarlo aquí, y lo que tiene es un problema de cono de segundo orden. Eso quiere decir que, para empezar, resolver el problema del support vector machine para una norma P, siempre que el P sea fraccional, entre uno e infinito, es un problema bien condicionado, de los que se puede meter en un solver, y el solver nos da una solución. Eso es bueno. La primera aportación es que estos problemas se pueden resolver en el espacio primal. Pero, en fin, lo que a nosotros nos gustaría, o nos queríamos hacer cuando estudiábamos esto, era tratar de ver cómo eso nos puede llevar a entender el truco del kernel. ¿Es posible introducir funciones que repliquen la idea del clasificador con norma Euclidea? ¿Algo que me permita proyectar mis puntos en un espacio de dimensión superior sin conocer realmente cuál es la función que está haciendo la proyección? Para hacer eso, hay que pasar por el dual. ¿Vale? Hace falta pasar por el dual. Entonces, se puede construir lo que se llama el dual cónico de este problema, que tiene esta expresión. En fin, esto... Si tenéis interés, después están los papers para mirar cómo se construye todo esto. Esto es un poco técnico. Entonces, es conocido que si el dual... Si yo tengo un problema primal que es cono de segundo orden, su dual cónico también es cono de segundo orden. Eso quiere decir que este problema es un cono de segundo orden. Entonces, también es resoluble de los que están bien condicionados, de los que se pueden resolver con solver. Por tanto, el dual también lo puedo resolver. El dual es el que me da los coeficientes... Los alfas son los coeficientes que aparecen en los hiperplanos que estoy buscando. Pero claro, esto tampoco explica el problema del truco del kernel. Entonces, para entender el truco del kernel, hay que hacer una reescritura del dual, simplemente escribiendo... En lugar de utilizar las variables u que representan las potencias, lo que hacemos es que estas cosas las reescribimos en la función objetivo... Y tendríamos un problema equivalente, que realmente está relacionado con el problema dual lagrangiano, que tendría esta expresión. En esta expresión, recordad que los x son las variables explicativas y los y son las clases. En este caso, uno menos uno. Eso lo que quiere decir es que, en fin, esto es una expresión difícil de manipular porque hay un valor absoluto. En el sentido de que cuando hacemos las potencias del valor absoluto, cuando esto tenga signo positivo, tenemos que tratarlo de una manera... ...y cuando tenga signo negativo, tenemos que tratarlo de otra manera. Entonces, para entender esto, lo que se puede hacer es establecer una partición del espacio de los alfas, que son los coeficientes que determinan los hiperplanos. ¿Vale? Consideramos todos estos hiperplanos que aparecen aquí y hacemos la partición del espacio de los alfas en esos hiperplanos. Eso lo que induce es una partición poliédrica del espacio en celdas, donde las caras son cada uno de los trozos del hiperplano. ¿Os hacéis una idea? Cogemos... En R2 cogeríamos rectas, ponemos la recta, y entonces lo que me da es una partición en celdas poligonales del espacio. ¿Vale? En este caso serían una partición en celdas poliédricas. ¿Qué es lo bueno que tiene cuando uno hace una partición en celdas poliédricas? Lo bueno que tiene es que dentro de una celda los signos con respecto a cada hiperplano son constantes. Porque todos los puntos de la celda o están a un lado del hiperplano o están al otro. Eso lo que me permite es identificar cada celda con un patrón de signos con respecto a estos hiperplanos. Entonces, cuando estoy dentro de una celda, yo sé qué signo va a llevar esta expresión. Y eso en la celda me permite reescribir este problema, que es un problema donde el signo es difícil de manipular, me permite escribirlo como un problema donde ya no tengo eso, simplemente tengo que saber en qué celda estoy y multiplicar por el signo correspondiente. ¿Vale? Esta es la idea que os decía. Tenemos esto, esto me induce una partición donde aquí, pues, es positivo con respecto a este, negativo con respecto a este. ¿Vale? Y esta partición siempre es igual, en Rn es igual, porque esto, como veis, son hiperplanos homogéneos, todos pasan por el origen, y eso es lo que introduce una partición cónica en el espacio, y lo que tenemos en cada cono es el signo constante. Bueno, pues, si uno hace un poco de álgebra, al final, esta expresión, que es la expresión que yo quería manipular en el problema dual lagrangiano, lo puedo reescribir de esta forma, y esto al final es un coeficiente que depende de la expansión que yo haga de los monomios que aparecen ahí, multiplicado por los signos de las variables, y multiplicado por, esto es un monomio en el que aparecen todas las variables, x1 hasta xn, y el gamma este es el vector de coeficientes asociado a cada uno de los elementos del monomio. En otras palabras, esto se puede escribir como una suma de monomios que tienen homogéneos en el sentido de que todos tienen el mismo grado. Bueno, en el caso en el que la norma que estoy utilizando sea par, por ejemplo, si estoy utilizando la norma Euclidea L2 o L4 o L6, en ese caso los signos no son importantes, porque como el exponente que estoy utilizando es par, sea positivo o negativo, al final siempre me va a quedar una cantidad positiva, y entonces la partición del espacio es todo el espacio. O sea que el caso difícil es cuando lo que quiero utilizar es una norma en el que el numerador, el R partido por S del P, sea impar. En ese caso es cuando hay que utilizar el caso par, todo es muy sencillo. Bueno, pues si, en fin, con este ejercicio que hemos hecho de credibilidad, de que todo esto se puede reescribir y que podemos escribir la expansión binomial, al final tenemos una expresión como esta, ¿vale?, que me permite decir que el problema que tengo que resolver tiene esta expresión. Bien, ¿esto para qué sirve? Bueno, esto sirve, en fin, hemos pasado de un problema que era second order con, que estaba bien condicionado, que se lo podía poner a un solver, a un problema en el que tengo polinomios, que son monomios homogéneos de grado gamma, que cuando uno intenta metérselo a un solver no hay forma de resolverlo. Pero esto tiene una ventaja y es que me permite entender cómo son las funciones, cómo se transforman los datos cuando yo aplico una función genérica y si es posible aplicar el truco del kernel. En el kernel lo que aparecía aquí en la expresión del dual, en fin, ahora ya no reconozco, pero lo que aparecen son productos escalares de observaciones. Aparece x transpuesta por x, x sub i transpuesta por x sub j, producto escalar de dos vectores de observaciones. En el caso general lo que aparecen aquí son monomios. No aparecen productos escalares, sino que aparecen sumas de monomios que tienen grados homogéneos. Y esto permite reinterpretar el truco del kernel. Bueno, en fin, esto es simplemente decir cómo serían los coeficientes, el término independiente del hiperplano que obtendríamos con los alfa a solución de este problema, que serían los coeficientes del hiperplano que estoy buscando, este sería el término independiente y esta sería la expresión al resolver el problema dual. Quiero decir, cuando uno resuelve estos problemas, al final, manipulando algebraicamente los elementos, obtiene también los clasificadores, igual que en el clase Euclidio, y explícitamente, o sea que tenemos expresiones explícitas. La cuestión es si somos capaces de hacer clasificación no lineal a partir de esto, utilizando una transformación tipo K. Bueno, pues, en otras palabras, ¿hay una extensión del problema de Mercer cuando en lugar de utilizar la norma Euclidea, o sea, un producto escalar, utiliza una norma LP? Pues sí, hay que utilizar la idea de la partición que he dicho antes. Entonces, utilizando esa idea de partición, en esencia estos puntos son los puntos del espacio donde el signo con respecto a los hiperplanos siempre es constante. Si uno tiene una partición adecuada, que es lo que llamamos suitable partition, si hay una partición adecuada del espacio donde dentro de cada una de estas celdas de la partición los signos son constantes, entonces se puede construir una función que tiene esta expresión, es lo que llamamos el operador, el caoperador, que depende de las observaciones y depende de la partición, depende de la partición que tiene que ser suitable para que tenga los mismos signos, donde aparece la función de transformación. Fijaos que la función de transformación, en el caso normal, aparecía como producto escalar de phi de xj por phi de xy, y aquí lo que aparece es como una suma de productos de monomios con respecto a los gama que aparecían en la expresión de la función objetivo. Esta expresión es una expresión compleja, pero tiene una ventaja. Y es que permite reescribir el problema sin conocer phi y sin conocer la dimensión del espacio-imagen. Porque como tenemos esta expresión, esto es lo que nosotros llamamos un núcleo de orden r asociado a la función phi y a la partición r. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la expresión que aparece aquí, del hiperplano, todo esto solo depende de los x y de los y. Cuando yo aplico la función phi, lo que aparecen son expresiones que dependen del producto de los phi elevado a potencias por los phi elevado a otras potencias. Y esto hace que se pueda escribir la expresión del hiperplano separador utilizando la función k sin necesidad de conocer cuál es el phi. O sea que yo puedo escribir esa función utilizando estos operadores sin necesidad de conocer quién es phi. Claro, eso no es más que un truco de reemplazar. Yo tengo esta expresión y en donde me aparece mi función quito este monstruo y lo reemplazo por un nombre que se llama k de un montón de cosas. Bien, eso es correcto. Pero la cuestión es la inversa. ¿Existen núcleos que yo pueda poner que realmente representen transformaciones? Igual que en el caso de la norma Euclidea, yo podría reemplazar los productos escalares por matrices definidas positivas. Y entonces una vez que hago eso lo que estoy haciendo es clasificar sin necesidad de saber quién es phi. Bueno, pues la pregunta tiene una respuesta positiva y se responde utilizando esta cosa. Porque si componemos esa función phi utilizando estas condiciones, esto induce un tensor simétrico de orden R real. ¿Vale? O sea que si yo cojo estas expresiones y las reescribo así, teniendo en cuenta que en este caso utilizo el operador de esta forma y cuando se dan estas condiciones utilizo el operador con estos parámetros, el resultado es un tensor simétrico R-dimensional real. En fin, esto es un nombre que tiene mucho apellido. En el caso de dimensión 2 lo que resulta es una matriz definida positiva. En el caso de dimensiones mayores lo que tenemos son como cajas multidimensionales que tienen propiedades análogas a las que tenía el caso Euclidio. Es una expresión mucho más compleja de manipular, pero sigue teniendo buenas propiedades. Es una estructura matemática conocida. Un tensor R-dimensional simétrico real. Entonces, lo que probamos, y esto digamos es el resultado fundamental de esta aportación, es que siempre que uno tenga un tensor de estas características y encuentre una descomposición de rango 1 de este tensor en el que los coeficientes verifiquen estas condiciones, hemos visto que el operador este da lugar a un tensor, pero ahora nos interesa el paso contrario. Nos interesa saber si cuando yo tenga un tensor, eso me va a dar lugar, dicho de otra forma, proviene de un operador que ha transformado mis datos y que yo puedo utilizar sin conocer esa transformación. Y la respuesta la da este teorema, porque lo que me dice es que siempre que se cumplan estas condiciones, asociado a ese tensor, existe una transformación y existe una dimensión de un espacio que es desconocida, de forma que la R que hay subyacente es una división adecuada y este K induce precisamente una función de las que hemos visto antes, una función kernel de orden R. O sea que, de alguna forma, lo que estamos diciendo es que, bajo estas condiciones, hay una extensión del teorema de Mercer que me permite utilizar normas LP para el problema del support vector machine y aún puedo utilizar el truco del kernel sin saber las transformaciones. ¿Cuál es el precio? El precio es que hace falta encontrar una descomposición de rango 1 de un tensor. Eso, en el caso de matrices simétricas definidas positivas, es fácil, porque eso es una descomposición por autovalores, pero en el caso de un tensor de orden 3 en adelante, ese problema es NP duro. Encontrar la descomposición de rango 1 de tensores reales simétricos en general es difícil. Eso no quiere decir que no se pueda hacer. Se puede hacer. Uno se pone y tal, y para determinados tensores se pueden encontrar descomposiciones y se puede comprobar esta condición. O sea que, esta condición es aplicable. Bueno, esta era un poco la aportación teórica, pero como os digo, encontrar descomposiciones rango 1 de tensores de orden R es difícil. Entonces, como lo que nosotros queríamos era aplicarlo a base de datos grandes, lo que pensamos es, bueno, y esto, uno puede evitar el paso del dual y resolver el problema en el primal utilizando transformaciones sin conocer la transformación. Claro, esto es una especie de rizo, una especie de salto mortal doble. Porque la gente lo que había hecho en el Super Vector Machine es yo me paso al dual. En el dual utilizo el truco del kernel y hago la transformación. Pero esto se puede hacer en el primal, sin pasar por el dual. Es decir, yo puedo coger mis datos y hacer la transformación primal y resolver el primal sin conocer la transformación. Bueno, en realidad, si uno lo piensa un poco, esto no es muy difícil. Siempre y cuando nos restringamos a un espacio de funciones razonable. Por ejemplo, si consideramos que queremos hacer transformaciones con funciones continuas, lo cual es absolutamente asumible, porque las funciones que no son continuas son muy raras, y sobre todo en transformación. Y análisis de datos no tiene mucho sentido. Entonces, lo que se podría hacer es una especie de aproximación. Es decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Si tengo el espacio de funciones continuas multidimensional, en este espacio hay lo que se llama una base de Schauder. Eso quiere decir que el espacio vectorial tiene una base y yo puedo expresar cualquier elemento como una suma con coeficientes de las funciones de esta base. Entonces, yo no sé cómo es la función que voy a aproximar, pero lo que digo es, bueno, pues, voy a tener una aproximación suficientemente buena con una expansión hasta grado 5. Por ejemplo, por ser un poco más concreto, en el espacio de las funciones continuas, la base de monomio es una base de Schauder. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo expresar cualquier función continua y la puedo aproximar uniformemente a través de sumas de monomio, monomio multidimensionales. Entonces, lo que digo es, bueno, pues, en el caso de funciones normales, en el caso unidimensional, la aproximamos por funciones cuadráticas, por funciones cúbicas, y si la función no es muy rara, una aproximación de orden 3 me da una aproximación muy buena en muchos casos. O sea, siempre puedo aproximar una función por un polinomio, es lo que estamos diciendo. Y si la función no se curva infinitamente, si es de variación agotada, en fin. Aquí hay que hacer... Hay que ser generoso con la aproximación. Pero son aproximaciones globales, ¿no? Sí, son globales. Son globales. Entonces, lo que decimos es que aproximamos la función por elementos de la base, ¿cuántos? Los que queramos. Y eso me da una aproximación, en principio, de cualquier función que yo pueda expresar dentro de la base de polinomio. Lo único que tengo que hacer es cambiar los coeficientes. Y este resultado, que es una cosa... En fin, que no es nada, ¿eh? Teoría de aproximación, primera clase, primer curso, da unos resultados fantásticos. Fantásticos. Sobre todo en las bases de datos estos de la UCI. Nosotros hemos utilizado este esquema con dos bases de Schauder, una la que corresponde a los monomios, a la base de monomios, y otra la que corresponde a los elementos de la expansión del operador gaussiano, expansión del operador gaussiano, y lo que utilizamos son los términos de esta expansión multidimensional. Esta es la que llamamos el phi tilde, y la otra es la phi normal. Entonces, los resultados, que es lo que le interesa a la gente de Machine Learning. Todo demás no le interesa. En general, tú puedes contarle todo esto, pero ellos lo que quieren al final es que cuando tú metas una cosa, clasifique bien. Entonces, lo hemos probado en varias bases de datos. De hecho, la última que hicimos fue una base de datos con muchos más datos, con 4.000 datos. Pero bueno, estas son clásicas. Esta es la que se llama el Teebeland, el Housing, el German Credit y el Columns, Colum Diseases. Entonces, lo que, en fin, son bases de datos que tienen diferentes números de observaciones, diferentes números de variables, de features, de estas. Y aquí, lo que podéis ver son los resultados de nuestros, de nuestros, nuestra sub-vector con normas 3 medios, 4 tercios, norma 3, y esta es la estándar, la Euclidea, para comparar. ¿Vale? Entonces, aquí, es, utilizando aproximación de grado 1, o sea, con monomios de grado 1, con monomios de grado 2, con monomios de grado 3, con monomios de grado 4. O sea, estamos utilizando, en general, estamos haciendo aproximaciones con funciones que no sabemos cuál, lo único que utilizamos son una base de monomios y aproximamos con monomios, como si estuviéramos haciendo el kernel, ¿vale? Pero, en fin, aproximados. Pues estos son los resultados, como podéis ver, los datos en rojo son los que dan los mejores resultados en test, en fin, en training, en entrenamiento, pues, claro, si uno utiliza polinomios, puede llegar a tener un ajuste tan grande como quiera, incluso puede tener sobreajuste, porque basta con meter más términos y lo que hacemos es meter más curvas hasta que el clasifico perfectamente. ¿Vale? No tiene mucho mérito, es lo que uno cabe esperar, ¿no? Cabría esperar que pudiera clasificar hasta el 100% si me tomas término. Pero lo bueno es que, como veis, por ejemplo, aquí, utilizando el 4 tercios, pues, con dos aproximaciones de orden 2, se obtiene un 82% en test, ¿vale? O sea, cuando utilizamos los datos que ya no están en la muestra de entrenamiento. Frente a estos otros datos, ¿veis? Aquí también se gana en algunos casos. Y lo mismo ocurre en todos los... Lo mismo ocurre en todos los datos. O sea, que siempre que utilizamos esto, siempre hay un P que clasifica mejor que la norma Euclide. Es cuestión de... Es razonable. Basta con coger la 2,1 o la 1,9. Si la Euclide va muy bien, siempre habrá una pequeña perturbación que clasifique bien. Entonces, el mensaje es que tiene sentido utilizar cosas que vayan más allá del Euclideo y que hay una teoría que soporta todo esto. ¿Vale? Eso es el mensaje de esta parte. La segunda parte de la que yo quería hablar tiene que ver con métodos multiclases. Los métodos multiclases son similares a los anteriores, pero en lugar de tener la clase positiva y negativa, ahora tenemos K clases. Y lo que se trata de hacer es clasificar otra vez con elementos que son operadores lineales. Bueno, no he dicho dónde está aquí la relación con la teoría de localización. En realidad, buscar un hiperplano es buscar una facilidad, si quieren ustedes, un servidor, que en lugar de ser un punto es un servidor extenso, una línea, y estos problemas son problemas que no son nuevos. El problema de localizar líneas para ajustar puntos es una cosa que se conoce en nuestra área desde el año 79. Es verdad que Bacnik y Cherbonenckis estudiaron este problema en el 63 con otra perspectiva, pero quiero decir que al final las avenidas de la ciencia suelen ir en paralelo hasta que se cruzan. Entonces, este problema es un problema que ya estaba presente en lo que era la teoría de localización y ha aparecido en los trabajos de Mangasarian para otro tipo de cosas en problemas puros de optimización. O sea que hay una conexión. Aquí la conexión está más... Si queremos va a estar más clara. Tres clases. Claro, si hay tres clases tengo que permitirme más de un hiperplano porque si no difícilmente voy a separar tres clases con un hiperplano. Entonces, bueno, podríamos separar utilizando varios hiperplanos. La idea es en fin, lo mismo de antes. Separar con hiperplanos de forma que el margen que se establezca entre las observaciones y los hiperplanos sea lo máximo posible y que los errores de clasificación sean pequeños. Lo que pasa es que ahora ya no es un único hiperplano. Hay un problema de asignación. Ahora tenemos que decidir con respecto a qué hiperplano mido el margen y cómo clasifico las observaciones en las celdas de la partición que se forman. Ya no es como antes. Antes era un único hiperplano positivo o negativo. Si cae en un lado positivo si cae en un lado negativo. Pero ahora ¿cómo clasificamos? Si cuando tenga la observación en test tengo una observación que cae aquí ¿cómo la clasifico? ¿Es roja? ¿Es azul? ¿Es amarilla? Porque en entrenamiento no he tenido ninguna observación aquí. Entonces, ¿cómo clasifico esto? Es un problema en sí mismo. ¿Vale? ¿Cuántos hiperplanos utilizo para clasificar? Ese es otro problema. Bueno, pues este es un problema clásico de localización. Es el problema de localización de estructura aquí, de hiperplano, si uno quiere, con respecto a un conjunto de puntos de forma que minimice una función globalizadora. Esto tiene una parte que es localizar y otra parte que es asignar. Este es el problema clásico de localización que ha sido estudiado y reestudiado en muchas vertientes. Es verdad que con respecto a hiperplanos con margen pues se había estudiado menos, pero bueno, esa es nuestra idea. ¿Cómo explotar lo que sabemos para llegar aquí y poder dar algo diferente? Bien, en fin, este problema no es nuevo y hay muchas técnicas que resuelven el problema de clasificación multiclase. Hay algunas que lo que hacen es explotar la información que se tenía para los problemas de dos clases pues haciéndolo secuencialmente. Por ejemplo, haciendo la clasificación uno contra uno. Me cojo dos clases y lo que trato de hacer es encontrar el support vector machine clásico que mejor separa estas dos clases. Y luego lo hago para otras dos clases y luego para otras dos clases. Al final hago N sobre 2 hiperplano porque hago todas las parejas y lo que tengo es una clasificación aplicando reiteradamente la técnica que se ha aplicado en el support vector machine. O sea que aquí con este separo el amarillo del rojo con este separo el amarillo del azul con este separo el rojo del azul y lo que estoy utilizando son las técnicas de support vector machine estándar y al final lo que tengo es una clasificación como esta. Vuelvo a tener problemas de... Hay algunos elementos que al final cuando tenga elementos un elemento que caiga aquí como los reclasifico al final pero bueno se hace a través de votación con respecto a las distancias a la clase de los elementos que estén bien clasificados en fin ese es un tema que está relativamente bien resuelto. Hay otras técnicas que en lugar de hacer el uno contra uno lo que hacen uno contra todos dicen bueno considero la clase amarilla y encuentro el mejor hiperplano con respecto a estos considerados como una única clase. ¿Vale? Entonces necesitaría K-1 hiperplano porque hago esta contra todo el otro contra todo y entonces con K-1 hiperplano también tendría un clasificador que da buenos resultados y hay diversas propuestas en la literatura que resuelven ese problema. Claro, este problema en realidad es como una heurística porque no está resolviendo el problema globalmente lo que está haciendo es aplicando una técnica que puede dar buenos resultados pero no se tiene garantía de que sea la mejor clasificación porque no está haciendo simultáneamente el problema de clasificar y asignar. Hay otras técnicas que son globales en el sentido de lo que tratan de hacer es encontrar clasificadores que minimizan simultáneamente esta medida que en la literatura dicen que es la medida del margen y luego veremos que no es verdad que es una en fin no sé cómo decirlo sin ser ofensivo es una aproximación truculenta a lo que sería el margen real es simplemente una aproximación para que este problema sea un problema cuadrático convexo ¿vale? pero eso no es verdad eso no mide el margen cuando tengo un problema multiclase y luego aquí lo que hace Weston-Wattskin es medir para cada hiperplano cada medida diferentes de los errores de clasificación con respecto a los restantes hiperplanos pero eso tampoco es la idea porque en support vector machine lo que se mide no es el error de clasificación con respecto a todos los hiperplanos tú solo quieres medir el error de clasificación con respecto al hiperplano que te clasifica lo demás es otra vez otra idea superflua es simplemente para tener un problema donde lo que aparece aquí son siempre variables continuas o sea que se transforma en un problema convexo cuadrático continuo y este problema Watson-Wattskin se resuelve bien hay otras aproximaciones como la de Kramensinger que también utilizan las ideas similares que también son problemas cuadráticos esto es lo que yo quería comentaros de que la idea del margen en el caso de un único hiperplano era dos partidos por la norma dual de los coeficientes del hiperplano era maximizar eso al invertir era minimizar la norma dual de los coeficientes del hiperplano vale cuando tenemos cuando tenemos mucho hiperplano lo que tendríamos que hacer es sumar estas normas y coger el inverso de esto esa sería realmente la suma de todos los márgenes no sería esta cosa de aquí esto es simplemente en fin una aproximación en fin una aproximación manejable esto es Kramersinger en fin bueno por hacer esta historia larga corta nuestra propuesta es vamos a abordar el problema de una forma global sin determinar cuáles son los hiperplanos que vamos a fijar a priori los que sean necesarios lo único que vamos a hacer es establecer un problema que determine los hiperplanos necesarios para minimizar el máximo para maximizar el menor margen de los hiperplanos con respecto a las observaciones vale el menor margen yo miro mis hiperplanos y los puntos cada punto estará clasificado con respecto a unos cuantos hiperplanos yo lo que quiero es que el margen más pequeño sea lo máximo posible soy conservativo y también quiero que el error de clasificación sea lo menor posible esa es la idea ¿de acuerdo? entonces lo que tenemos que hacer es formar un punto de información en el que voy a poner hiperplanos cuantos los que sean necesarios y lo único que tengo que hacer es que tengo que identificar para clasificar un hiperplano para clasificar un punto lo tengo que asociar con un patrón de signos ahora un punto no pertenece a la clase positiva o la clase negativa ahora un punto pertenece a la clase positiva con respecto a este hiperplano pero es a la clase negativa con respecto a este hiperplano bueno aquí en fin las dos negativas ¿vale? esta es la parte negativa de esta esta es la parte negativa de esta o sea los puntos de aquí en lugar de tener una etiqueta que es unidimensional tienen una etiqueta que es cadimensional dependiendo del número de hiperplanos que vaya a utilizar en mi clasificación ¿vale? entonces cada punto al final tiene asociado una etiqueta cadimensional que es un patrón de signos uno menos uno y esto es lo que me va a permitir identificar en qué celda de la partición se encuentra y también con respecto a qué hiperplanos tengo que medir el margen porque el margen de este punto lo tengo que medir con respecto a este hiperplanos pero también con respecto a este porque es un margen en torno a la celda yo lo que quiero es que mis celdas ¿vale? tengan el máximo margen pero ahora el margen no es una línea paralela es algo que es paralelo a las caras de la celda es un margen poliédrico y eso lo va a determinar el conjunto de signos que están asociados a cada elemento de la partición ¿vale? esa es la idea en fin y ahora todo lo que viene después es álgebra o sea ahora hay que escribir eso de forma que se pueda llevar a un problema de optimización y que ese problema de optimización sea manipulable ¿vale? ¿para eso que necesitamos? bueno aquí tenéis el ejemplo de un ejemplo de clasificación este es un ejemplo de verdad de clasificación de puntos con respecto con nuestra técnica que da lugar a estas celdas como veis cuando uno hace clasificación de estas puede darse que las celdas no sean conexas de hecho esos son los problemas realmente difíciles de clasificar los problemas en los que hay conjuntos de observaciones que están en nubes desconexas eso pasa mucho en medicina que en medicina los elementos sanos son observaciones que están en el rango central de una distribución y las enfermedades se encuentran en las colas y son igual de malos o tienen el mismo tratamiento estar muy arriba en el rango o muy abajo en el rango entonces ese conjunto de datos es el que nosotros hemos estado tratando de modelar y clasificar y aquí como veis tenemos observaciones roja aquí y roja aquí verde y verde azule y azule ¿vale? y este tipo de clasificadores los identifica y los clasifica perfectamente sin fijar el número de hiperplano uno simplemente lanza esto y él decide cómo son las celdas y te dice esta corresponde a verde 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 estas son azules y estas son rojas ese es el resultado que queremos esperar bueno como decía para medir la separación de clases pues lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de maximizar el mínimo de estas cantidades ¿no? o sea soy conservativo en lugar de fijarme en una me fijo en toda y quiero que pero claro maximizar el mínimo es lo mismo que minimizar el máximo o sea que le damos la vuelta y lo que tenemos es un problema minimizar un máximo el máximo de norma sigue siendo convexo pues esto está bien estamos todavía en una zona cómoda ¿vale? o sea que la primera parte de la función objetivo lo que va a hacer es que va a tener este máximo y la segunda parte de la función objetivo va a tener que contar los errores de clasificación los errores de clasificación ahora veréis que serán de dos clases los que son dentro del margen y los que son fuera del margen o sea que vamos a contar dos tipos de errores para nosotros va a ser un error que una observación esté bien clasificada pero caiga dentro del margen ¿vale? porque yo quiero que mi hiperplano de alguna forma se pare de la mejor forma posible para que cuando después aplique los datos del test no tenga errores de clasificación entonces cuando tengo una observación en muestra que cae dentro del margen que yo estoy fijando pues tengo que medir la distancia esa distancia la considero como un error la distancia del punto al hiperplano ¿vale? eso lo cuento como un error y también tengo que contar como error la distancia de los puntos que están mal clasificados ¿vale? con respecto al hiperplano que los clasifica bien o sea que son error dentro de la banda aun estando bien clasificado eso sería la distancia del punto al margen no sé si aquí hay un dibujo sí bueno esto es la en fin esta es la expresión de nuevo en fin con un poco de tiempo y simplemente leyendo la explicación uno entiende que esto mide exactamente estas cantidades pero estos son los errores esto corresponde al error de una observación que está bien clasificada porque esto corresponde a una celda de estrellas pero esta observación está dentro del margen entonces tengo que contar este trocito porque yo querría que estuviera fuera y esta observación ¿vale? que está aquí y corresponde a un círculo está en la zona de los cuadrados entonces lo que tengo que hacer es calcular la distancia al hiperplano donde estaría bien clasificada a la zona de los círculos fuera del margen o sea que en mi función objetivo aparecerán todos los términos de error dentro del margen y todos los términos de observaciones mal clasificadas y lo que tengo que hacer es contar la distancia a la zona de buena clasificación esos son los HO ¿vale? o sea que la función objetivo tiene tres términos el máximo margen errores de observaciones bien clasificadas dentro del margen errores de observaciones mal clasificadas distancia a su margen bueno pues para eso ahora aquí voy a ir especialmente rápido hace falta introducir variables estas variables van a medir los errores del margen son variables continuas que lo que miden E sub I R mediría el error de la observación I con respecto al hiperplano R en el caso de error dentro del margen y las D sub I R medirían cuando proceda algunas veces serán cero pero cuando proceda esa variable tiene que medir la distancia que hay de la observación I al hiperplano R si la observación I está mal clasificada y fuera del margen en fin eso es lo que representan estas variables eso es muy fácil decirlo de palabra pero luego hay que forzarlo con restricciones en el problema de optimización que planteemos o sea tiene que haber algo que realmente haga que estas variables representen el problema lo que nosotros queremos que estoy diciendo en lenguaje natural bueno de la misma forma hay que definir unas variables binarias y esta es la principal diferencia con los métodos anteriores aquí hay variables binarias que establecen precisamente como calcular los patrones de signos y como hacer la asignación de elementos a clases o sea esta variable T sub I R lo que mide es si la observación I está en el lado positivo del hiperplano R o en el lado negativo ¿vale? 1 si estoy en el lado positivo del hiperplano R y 0 si no lo estoy y esta lo que me dice es si la observación I se asigna a la clase S o no se asigna a la clase S al final cada observación tiene que estar en una clase yo tengo que decir esta observación corresponde a la clase 1 y esta corresponde a la clase 2 y eso me lo van a dar las variables Z y bueno esto es son variables auxiliares que se utilizan para simplemente tener en cuenta que estoy clasificando y calculando las distancias adecuadamente que no estoy calculando las cosas de forma duplicada el problema tiene una forma como esta de nuevo yo entiendo que en una presentación de 50 minutos en la que voy a hablar de varios problemas y voy a hablar de cosas técnicas en fin es comprensible que no se pueda llegar al detalle de explicar cada una de las restricciones pero es una cosa sencilla es decir cualquier persona que haya tenido un curso de programación matemática si lee las restricciones adecuadamente con un poco de paciencia interpreta lo que significa cada una entonces en esencia esta restricción lo que hace es que tiene en cuenta que estoy minimizando el máximo de los márgenes ordeno todo y minimizo el máximo estas restricciones modelan adecuadamente las distancias la parte positiva o la parte negativa de los hiperplanos con esta restricción lo que estamos diciendo es que cada observación va a una única clase esta restricción lo que me dice es que si si dos observaciones perdón si los patrones de signos de dos observaciones son los mismos tienen que ir a la misma clase los vectores del ZI y del ZJ tienen el 1 en la misma posición ¿vale? son vectores que tienen una componente por cada clase al final lo que tengo que decir es el I va a la clase K o sea la componente K tiene un 1 pues lo que estoy diciendo aquí es que si la observación I y la J tienen el 1 en la misma posición eso quiere decir que van a la misma clase pues lo que dice esto es si los patrones de signos del I y del J son iguales necesariamente las observaciones van a la misma clase en fin esto es una variable técnica y estas restricciones esencialmente lo que hacen es controlar que este conjunto de restricciones que son las fundamentales midan el error dentro del margen y el error fuera del margen ¿vale? este conjunto de restricciones utilizando estas variables auxiliares y los test me dan al final los valores de los S y R o sea las distancias a los márgenes cuando corresponde cuando no estas restricciones no se activan y estas restricciones de aquí lo que me dan son las distancias de las observaciones mal clasificadas a su correspondiente margen y de nuevo cuando esta cosa sea fijaos que cuando esto tenga un valor positivo como esto es una T grande esto se hace muy negativo y entonces la D la puedo tomar como cero no se activa esto simplemente son como conmutadores que me dicen si una actúa o no actúa y eso se hace en función de estas variables binarias ese es el mensaje ¿vale? o sea eso se puede controlar en fin los que trabajan en programación entera como mis queridos amigos presentes en esta sala pues están muy habituados los que no estamos menos habituados pero en fin todos entendemos que esto se puede hacer vale este era el problema un problema grande con muchas variables pero esto es lo de siempre hasta aquí es la parte del matemático y ahora viene la parte de 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 los de Machine Learning a ellos lo que les interesa no es que tú desarrolles un programa matemático magnífico yo lo que quiero es que cuando tú cojas bases de datos tus resultados sean mejores que los que te daban las técnicas anteriores si no el resultado puede ser magnífico pero ya te adelantan que que publicarlo no lo vas a publicar o sea que es triste pero es así bueno bueno como podéis imaginaros los resultados tienen que ser buenos si no no lo estaría contando siempre contamos los éxitos los fracasos la cantidad de veces que probamos problemas que no nos funcionan eso no se cuenta bueno pues aquí tenéis en este conjunto de datos esta sería nuestra solución frente a la de uno contra uno aquí no está la curacidad pero en fin entendéis perfectamente que esta solución es mejor este es otro conjunto de datos en el que estamos clasificando utilizando diferentes números de hiperplano diferentes bases de datos y también veis que la clasificación es buenísima o sea que en test perdón en entrenamiento clasifica 100% es decir todas las celdas tienen solo observaciones de una clase o sea eso si uno quiere puede clasificar 100% es cuestión de meter suficiente hiperplano esto no voy a simplemente un mensaje positivo si utilizamos norma Euclidea entonces se puede utilizar también el truco del Kerner o sea que uno puede hacer también la transformación igual que se hace en el caso Euclideo de un hiperplano para cada hiperplano la demostración es mucho más complicada porque aparece un máximo por medio y hay que manipular el máximo y aparecen variables binarias entonces hay que hacerlo para cada caso pero lo que pasa es que al final todo se compone y funciona o sea que en principio esto sería aplicable la segunda parte es que claro uno termina de clasificar y se puede dar el caso de que haya celdas que en entrenamiento no tengan observaciones igual que pasaba en los casos anteriores pero ahora la cuestión es muy sencilla porque si no hay observaciones lo que tenemos que hacer es que si en test me aparece una observación que cae en una celda que antes estaba vacía para la que no tengo clase no he entrenado esa celda lo que hago es que resuelvo el problema de cuál es la celda que contiene observaciones bien clasificadas que está más cerca simplemente eso ¿vale? y eso se reescribe de esta manera tengo una observación si esa observación nueva cae en una celda que tiene clase pues ya sé cuál es su clase si cae en una celda que no tiene clase tengo que decidir su clase cuál es la de la que corresponda a la bien clasificada más cercana y eso es un problema que es un problema de programación lineal porque aunque tiene una restricción de que tengo que elegir una celda estas gamas son 0,1 esta restricción es totalmente unimodular porque tiene coeficientes 1 o sea que lo que puedo hacer es resolver el problema de programación lineal o sea que es un problema sencillo se le da al botón y automáticamente nos clasifica todas las observaciones facilísimo una mochila pero con coeficientes 1 o sea que fácil ejemplos sintéticos donde hemos probado nuestros bueno esto es simplemente una proyección de un conjunto de ejemplos sintéticos que generamos en R10 o sea con 10 fichos con 10 características con normales multivariantes separadas por constantes o sea que cogíamos y generábamos en R10 20 normales multivariantes centradas en distintos puntos con diferentes parámetros y luego asignábamos clases aleatoriamente a estas nubes o sea por ejemplo genero 20 normales y pongo 7 clases y ahora digo ¿cómo? aleatoriamente esta la asigno a clases entonces nos quedan situaciones como esta donde pues aquí puede verse no sé esta es lo mismo que esta pertenecen a la misma clase pero están en nubes distintas ¿entendéis el mecanismo de...? o sea genero primero nubes de normales y luego determino aleatoriamente a qué clases la asigno de forma que puedo tener nubes separadas que tengan la misma clase esto es una proyección de uno de los ejemplos en R2 estos son los datos sintéticos con los que hemos estado jugando ¿vale? hemos hecho distintos tipos de datos aquí lo que representan son el número de observaciones que teníamos la dimensión del espacio el número de hiperplanos que hemos... perdón el número de clases el número de clases que hemos asignado y el número de hiperplanos que resultan estos son el número de hiperplanos con los que clasifica el uno contra todo el uno contra... el... uno contra uno ¿vale? one versus one bueno y estos son resultados nuestro método pues esta clase era una clase en la que solo había... perdón es dos clases este es el estándar de support vector machine k igual a dos dos clases los demás son tres clases cuatro clases siete clases diez clases bueno los resultados como veis nuestro método 96% en test frente al 61% que sería el... de support vector machine aquí no tiene sentido esto porque estos métodos en el caso de dos clases dan lo mismo para cuando hay más clases por ejemplo tres clases cuatro clases pues ya tiene sentido considerar el Watson-Wadkin y también Kramer-Singer que son problemas que están diseñados para más de dos clases bueno como veis el... la tasa de acierto la tasa de acierto lo que estaba la acuracidad es la tasa de acierto ahora me acuerdo eh... ¿veis? esta es la tasa de acierto en test frente a las tasas de acierto que tienen los métodos clásicos estos datos a ver están pensados nosotros pensamos estos datos son magníficos para nuestro método no están pensados para estos otros métodos y nosotros lo ganamos de calle pero ¿qué pasa cuando uno se va a bases de datos de UCI de las que aparecen en los repositorios? pues también en fin estos son cuatro bases de datos clásicas bueno hemos hecho tenfold cross-validation lo que siempre se hace es decir no he dicho estamos haciendo el análisis que sea validación cruzada diez veces y entonces calculamos las medias de... o sea que estamos haciendo sin trampa como se hace en este campo bueno estos son estos son los datos con los que entrenamos estos son los datos del test aquí son las características que vienen en cada observación el número de clases que aparecen nuestros hiperplanos los hiperplanos que clasifica el uno contra todos los resultados pues son estos cuando bueno no he dicho hemos utilizado norma 1 y norma 2 aunque solo he hablado de norma 2 y hemos utilizado lo que se llama el hinge loss o sea medir las distancias y también simplemente medir el número de veces que nos equivocamos que sería el ramp loss en lugar de considerar las magnitudes simplemente el cardinal de equivocación esto corresponde al cardinal de equivocación y esto corresponde a medir las magnitudes de los errores bueno como veis los resultados son por ejemplo en este caso el ramp loss con nuestro método clasifica pues mejor que esto ligeramente ¿vale? ¿por qué? bueno pues porque en estos datos estos son bastante buenos quiere decir que cuando son muy buenos es muy difícil batirlo en el glass pues igual aquí sí que ganamos con un poco más esto solo clasifica en torno al 60 y nosotros llegamos al 65% en este pues fijaos que son prácticamente iguales estas bases de datos están bien clasificadas claro cuando un clasificador llega al 94% quiere decir que está clasificando en test casi perfectamente es muy difícil batirlo y de hecho lo que hemos conseguido es ligeramente ¿no? en fin aquí como veis igual y aquí como veis pues también igual siempre en este caso cualquiera de los métodos mejora los métodos en la literatura en fin por ejemplo en este caso este corresponde al modelo de de glass ¿vale? este es el modelo estos son nuestros métodos y estos son el uno contra uno Weston-Gaskin y Kramer-Singer esta es la distribución el diagrama de caja o sea como veis por ejemplo en glass estamos siempre por encima no solo es que en promedio estemos por encima es que en casi casi en este caso la peor observación nuestro peor caso clasifica mejor que el mejor o sea que es un método muy robusto o sea que realmente da unos resultados muy buenos yo creo que lo dejamos en este punto este es un tema también muy interesante pero en fin todo tiene un límite yo podría estar hablando ilimitadamente porque es un tema que me gusta pero yo creo que es un buen momento para parar así que muchas gracias ¿qué ventajas hay del supervector con respecto a un K-media supervisado con múltiples centroides para para cada una de las clases? a ver el tema del margen a ver primero cuando haces K-media lo que estás haciendo es clasificando respecto K-media o K-mediana da igual estás clasificando respecto a un punto entonces lo que estás buscando son como entornos depende de la norma que utilices pero como bolas de la norma que mide la distancia eso da malos resultados si tus datos son longitudinales por ejemplo claro pero si estableces varios centroides sí pero tienes que poner y entonces a lo mejor esos corresponden a la misma clase y puedes ahorrarte tener que hacer el K con un K muy grande o sea que la ventaja que tiene bueno ventaja a ver desde mi punto de vista yo no soy un especialista en Machine Learning ni en clasificación el utilizar estructura tiene la ventaja de que estás aproximando por como tú crees que va a ser la estructura subyacente de tus datos si tus datos no tienen una estructura lineal a lo mejor es mejor utilizar bolas de una norma para hacer la clasificación y entonces cuando te caigan dentro de la bola pues lo clasificas de ese tipo y cuando te caigan fuera de otro tipo por ejemplo podría utilizar segmentos o sea utilizar hiperplano que es lo que pasa que estás utilizando una estructura infinita podría decir bueno yo utilizo un segmento la banda paralela y luego cierro con la bola de la norma y tendría como una especie de elipsoides en fin no exactamente y eso también es posible y en algunos casos hemos probado que da buenos resultados o sea que aquí se abre toda una posibilidad se puede mezclar claro puede hacer camino respecto a segmentos o sea localizar segmentos con la idea del camino si vamos a ver precisamente habiendo de con el problema de cambios o cambios medianas vamos a ver que estamos en el plano tenemos los datos podemos intuir que norma puede ser más adecuado por la forma que tiene las bolas entonces con lo que habéis dicho vosotros para P mayor que 1 que has puesto una tabla de resultados puedes incluir dado una base de datos qué peso es más adecuado o qué rango de peso o sea decir bueno un P entre 2 y 3 podría ser para esta base de datos más conveniente que esta otra o simplemente a ver si no se podría plantear el problema inverso o sea determinar el P que en entrenamiento da la mejor tasa eso se puede ese problema se puede escribir nosotros no lo hemos hecho o sea es un problema que se puede escribir pero es un problema difícil si el problema es que se puede escribir se podría meter a un solver de optimización global y decir bueno y Tera cuando tengas un gap suficiente para y ahora pruebo para estos P para este P que me da o en torno a este P eso es posible pero no lo hemos hecho no lo hemos hecho ¿en qué problema? estos problemas cuando tienen muchos puntos pues lo hemos estado entrenando con 10 y 15 horas o sea que para resolverlo y los problemas no se resuelven o sea hay mucha parte que no he contado los problemas a nosotros en fin honestamente resolver el problema de optimalidad aquí es algo que es irrelevante bueno irrelevante que no es el objetivo de esto el objetivo de esto es tener una cosa que clasifique bien entonces cuando tienes muchos datos los datos aparecen en las variables binarias entonces lo que tiene es un problema monstruo tiene un problema con muchas variables binarias que puedes cargar más o menos hay que hacer un poco de ingeniería informática para cargar los problemas y luego hay que hacer un poco de ingeniería de optimización combinatoria para resolverlo hay que hacer preprocesos hay que hacer fijar variables o sea que estos problemas no son problemas que se resuelvan o sea el problema grande hemos resultado uno de 4.000 puntos y ese lo hemos entrenado en 15 horas y ni siquiera el gap era del 15% pero los resultados quedados son buenos o sea que esa es la historia que hay detrás ¿cómo elegís el número de puntos que usáis para el entrenamiento? porque me ha parecido haber ahí que en la tabla esa independientemente del número de puntos que tuvierais en la base de datos siempre elegíais 75 para bueno o sea ¿depende mucho el resultado del número de puntos que uses para el entrenamiento? si y no si y no depende si pero es muy estable es muy estable o sea hemos utilizado 75 porque lo que pasa es que en la última base de datos porque nos pidieron que hiciéramos porque las bases de datos con las que estábamos trabajando tenían en torno a 600 puntos 700 puntos entonces nos pidieron y nos dijeron que si es que esto no se podía utilizar para bases de datos mayores entonces es una cosa que no está en la presentación que está en la última versión del paper que aparecerá es publicada es una base que tiene 5.000 puntos y para entrenar esta base de 5.000 puntos hemos utilizado me parece que 450 que era un poco la misma proporción que estábamos utilizando 75 frente ¿por qué hemos utilizado 75? porque iba bien y porque los tiempos de resolver el problema combinatorio que tenía eran razonables cuando pasaba a 100 puntos los tiempos eran mucho más grandes y resultaba más complicado y cuando resolvíamos el problema los resultados eran similares o sea no ganaba en test no ganaba entonces bueno no sabría decirte ¿cómo se elige eso? también es un problema interesante podría formarse el problema inverso de cuál es el número de puntos que tengo que utilizar para conseguir la mejor pero ese problema es difícil también ¿se utiliza alguna técnica de digamos de de diseño muestral de selección aleatoria de los de los puntos del test sí aleatorio siempre aleatorio siempre no hemos hecho podría ser eso podría ser otra hacer algún tipo de muestreo si si tiene información claro podría ganar sí pero no lo hemos hecho ha sido todo aleatorio simple ¿se podría es que no sé a Juan ¿se podría interpretar algunas partes del modelo este de distancia dejando por ejemplo el exceso de una celda respecto de los puntos o algo así no digo que fuera más fácil nada sí 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 por qué no se puede igual que nosotros hemos interpretado en términos de localización de estructuras sí tiene una interpretación como como distancia de Housedoor podría calcular o sea lo que pasa es que sí tiene una interpretación pero la idea de los márgenes y la idea de sería complicada porque tú podrías decir los puntos que estén bien estos están a distancia cero y los que están fuera han ido la distancia de Housedoor al conjunto o tú dices distancia de Housedoor de la partición entre dos particiones por ejemplo el exceso de una celda respecto de los puntos que están dentro sí también sí es posible es posible sí 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 incluso las distancias entre particiones en el espacio de las particiones podría establecer una métrica y decir si es posible que una esté a menor distancia de la óptima que la que estás considerando habría cosas sí que yo sepa no hay nada yo creo que sí creo que sí claro que sí hasta donde yo sé no hay nada o sea que es un problema interesante cómo cambia la solución en función de perturbaciones como eso si se hace a nivel de con la necesidad de Housedoor los núcleos de los puntos podrían cambiar en cardinalidad y sí sí lo entiendo pero que yo sepa no hay nada yo tengo más preguntas más preguntas magnífico bueno sabes que al final se da un listado típico de kernels vamos el gaussiano el sigmoidal para el kernel el coronal el polinómico en vuestro caso con tensores también disteis algún tipo de ejemplo sí sí hay varios kernels sí hay varios kernels hay varios kernels sí hay varios kernels en esencia lo que necesitamos es una cosa que se es capaz de encontrar la descomposición de rango 1 entonces los que se conocen en la literatura que hay los B tensores los tensores simétricos hay 4 o 5 familias en donde y esas son las que se pueden utilizar porque lo otro tiene el resultado teórico los que se pueden utilizar en teoría porque luego cuando quiere aplicar cuando quiere aplicar esto en un problema concreto el problema que te resulta es complicado es muy complicado o sea por eso aparte de tener el resultado teórico y en principio haber casos de tensores que pueden utilizarse la recomendación que nosotros hacemos es esto está muy bien pero es mejor resolver en el primal con la aproximación eso es y un poco al ver la tabla con las distintas LPs un poco al hilo de la pregunta de Marco al final parece que esa P no debe ser un parámetro más incluso se puede estimar con cross validation igual que se estima C y los parámetros de la izquierda por lo tanto parece que sea un parámetro más la introducción en este tipo de problemas no o algo así sí es 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 un parámetro más y la última pregunta Bapnik si estuviera aquí seguramente diría que él también tiene una parte digamos de justificación de toda su teoría que esto no se no se habla habitualmente porque eso va más de la parte de optimización pero que es la parte en la que él es capaz de acotar el error la probabilidad de error de tipo test ¿no? a través de una serie de parámetros que al final relaciona con lo que su formato de optimización ¿no? esa parte vosotros la habéis podido estudiar porque es difícil obviamente lo que habéis hecho ya es difícil pero esa parte esa parte se puede replicar pero no lo hemos hecho o sea esa parte se puede replicar porque al final lo que tiene son modelos donde poder calcular las probabilidades lo que pasa es que no lo hemos hecho pero es replicable bueno la gente diría por ejemplo que es un método mejor porque controlar ciertos parámetros de generalización que no hace el K-medias ni otros métodos pero esto se puede hacer igual aquí eso es igual bueno igual que decir nunca pero mutas mutandis replicar eso es con esfuerzo y con paciencia siempre han sido hermanos yo diría los problemas a ver detrás de un problema de estadística hay un problema de optimización siempre minimizar el error el error cuadrático medio en fin y de hecho el mensaje de todo esto es que esto es una es un poco demasiado general hay muy pocas cosas nuevas bajo el sol y en la investigación también y todo el campo de la ciencia de datos y el deep learning son técnicas que están teniendo mucho éxito porque se están aplicando ahora como no se habían aplicado antes pero son cosas que ya eran conocidas que las teníamos en nuestra mochila de técnicas de optimización y de estadística y de análisis descriptivo en fin cuando la gente trabaja sobre eso pues surgen nuevas modificaciones nuevas pero realmente elementos rompedores algo que realmente diga no esto es algo que va a cambiar el paradigma yo no he encontrado todavía nada o sea no hay de hecho casi todas las cosas estas pues se reinterpretan en términos de otras teorías se reescriben obtenemos resultados similares lo que pasa es que somos muy malos en marketing los matemáticos somos muy malos en marketing y hay otra gente que son muy buenos yo creo que de todas maneras donde la ciencia de datos y data que sigue que tiene algo de marketing igual que es un formato de machines me parece en términos que tiene una cierta carga de marketing yo sí que creo que va a plantear problemas muy interesantes por ejemplo un problema de optimización cuando estás manejando niveles de variables te permite calcular el referente de las parciales y hay un enfoque ahora en que obtienen una derivada parcial de manera aleatoria y utilizan al máximo la información que proporcionan una única derivada parcial eso sí que es algo rompedor como idea bueno es que en el punto de lo que va de la ciencia no pero dentro de la multiplicación sí sí que digo que el uso de la división o el problema de la división hace que hay que buscar caminos alternativos sí 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 eso es verdad los algoritmos de gradientes tocasticos recientemente se han probado que convergen lentamente pero convergen y eso evita el problema de tener que hacer todos los cálculos masivos sí creo que yo en fin hay avances sí ese es un avance importante pero seguimos estando en el mismo paradigma yo creo que que se producirá un cambio de paradigma y ojalá lo veamos pero por ahora yo no lo he visto o sea que lo que estamos haciendo y lo que hace la gente de ciencia de datos de inteligencia artificial y tal es explotar muy bien herramientas que eran conocidas por muchos de nosotros bueno muchas gracias aplausos 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 no lo he visto no lo he visto yo y lo he visto